El Cuento de Blancanieves No es cierto si la niña sufriera algún daño. Tu hermana revelará un poder como el mundo jamás ha visto. Para huir del dolor de su pérdida, la buena reina levantó una fortaleza de hielo en torno a su corazón. Si no podía tener una hija, tendría un ejército. Os entrenaréis. En mis cazadores os convertiréis. Buena puntería. Creía que te había hecho fuerte. Pero eres más patética que nunca, hermanita. Este es mi reino. ¿Has dicho algo? Con la magia del espejo, dominaré el mundo. Ese espejo es malvado y peligroso. Tenemos que destruirlo. Juntos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ser el héroe que vence al espejo? ¿Y salva todo el reino? Sí, más o menos. ¿Estás preparado, cazador? Sí. Soy más fuerte que todos vosotros. ¿Lo averiguamos? La historia que precedió a Blancanieves.